...inaccesible, pero no sé, llevamos como hablábamos Javi, como 16 o 17 viajes ya en Alaska y toda esa experiencia acumulada pues se nota. Y aparte de ser un tío como muy calmado, que lleva las cosas muy bien, pues es además muy buena gente y no es que lo diga yo, que lo dicen mucha gente que ha ido con el de viaje y luego nos lo dirán comentando. Bueno, ahora le dejamos hablar a él también, que diga algo, a ver si nos hemos equivocado o solo hablamos tú y yo. Bueno, a ver, la presentación que has hecho Néstor, pues realmente es lo que has dicho, yo tengo dos vocaciones que se transmiten como profesiones, una es la de fotógrafo profesional desde hace dos décadas, un poco más, en la era analógica, y otra es la del esquí, dirijo un club de esquí, el CEBA, y también hago como entrenador. Y lo de Alaska, pues bueno, como dice Iñaki, ya son casi 16 viajes que hemos realizado, todo viene de un primer viaje que hice en el 2008, y que el motivo no tiene nada que ver con el tema naturaleza porque en ese viaje fui con la otra profesión que tengo, con el esquí, y fuimos a hacer el esquí en Alaska. Hay ahí unas montañas realmente sorprendentes y ese primer viaje aproveché pues de hacer un acercamiento en la zona de Homer, una zona de hibernación de águilas, realmente espectacular, y también pues fue el principio de todos estos viajes, ¿no? Una vez que ya vas a Alaska, entra el veneno y no hay forma de querer, tienes muchas ganas de volver. Luego ya hice un segundo viaje privado en el que ya, pues bueno, cometí los errores de, a pesar de bien documentado, de querer ir a las zonas más importantes de Alaska, y ya fue el motivo como para conocer con más detalle. Y a partir de ahí empezó la relación con Will Watching en el 2012, ¿verdad Iñaki? que fue cuando se planteó la posibilidad de hacer actividades dentro del Valle de Arán, y surgió la posibilidad de hacer estos viajes internacionales. No sé si quieres que empecemos un poco... Sí, vamos, yo como habíamos hablado quizás por hacer esta introducción, no sé en aquellos primeros viajes qué fue lo que más te llamó la atención, porque yo a mí sí me enseñaste fotos, me acuerdo perfectamente de aquellas primeras visitas a Valle de Arán, me enseñaste fotos de la isla de Kodia, me enseñaste fotos de diferentes lugares, sobre todo habías fotografiado también osos grizzlies, que fue lo que más te llamó la atención de un territorio como Alaska, con todo lo que ello conlleva, ¿no? El wilderness es ese famoso, del que todos hablamos tan idealizado de hectáreas y hectáreas y hectáreas de terreno, donde el hombre apenas tiene influencia, la convivencia entre fauna y el hombre, y que es lo que más te llamó la atención. Bueno, en realidad el territorio de Alaska es, bueno, sabéis que es tres veces el territorio de España, tiene el 50% de la superficie protegida de Estados Unidos está en Alaska, aunque en realidad yo diría que todo, absolutamente todo el territorio de Alaska es susceptible de disfrutar de la naturaleza. Piensa que es un lugar donde además de todas las especies que ahí viven a lo largo del año muy especializadas y todas muy importantes, lo que son los meses de verano es una zona de destino de grandes migraciones y es, bueno, una locura, es una explosión de vida durante los cuatro meses que le hace a Alaska como uno de los sitios del hemisferio norte más importantes, sin lugar a dudas. Luego la singularidad que tiene con respecto a los remontes de Salmones, pues bueno, no hay un sitio en el mundo donde puedas disfrutar de lo que son los osos de forma tan salvaje y además estando cerca de ellos en un escenario tremendo y además, pues no sé por decirte, puedes ir a Finlandia y necesitar esconderte en un escondite para que no te vean. Ahí es lo contrario, tienes que hacerte ver, pues para mantener las distancias y ello se comporta de forma natural y aunque parezca peligroso, la verdad es que ni te miran por la abundancia de comida. Sí, porque hay que explicar que justamente los osos han ido adaptando a este tipo de alimentación, para ellos es muy proteica, allí el invierno es muy largo, tienen que aprovechar esos meses de abundancia y curiosamente la naturaleza ha ido haciendo que de las especies de salmones que hay, empezando por el salmón queta, el salmón rosa, el king salmón que es de los primeros que entran, el chum salmón, el salmón perro que entra casi inmediatamente después, luego el salmón cojo, el salmón rojo o plateado, luego el king salmón que son los grandes salmones, van entrando todos a los ríos de forma escalonada, curiosamente, en muchas ocasiones y eso hace que desde mediados del mes de junio, verdad Javi, que entra en los primeros peces, hasta finales de septiembre haya entradas de salmones en diferentes oleadas a lo largo de todo ese periodo. Sí, en realidad el salmón, en realidad es el gran protagonista de todo el sur de Alaska, piensa que es el que sostiene todos los ecosistemas para garantizar que muchos animales mantengan una población estable, el sitio más importante viene a ser la península de Alaska, junto con Kodiak, y que sabes, la península de Alaska está bañada por el mar de Bering y el océano Pacífico, para que te hagas una idea, solo en lo que es la bahía de Bristol, que es un brazo del mar de Bering, vienen a venir unos 50 millones de salmones cada año y los remontes, pues como tú dices, empiezan a partir de junio y de forma escalonada. Por tanto, es muy importante conocer cuándo y dónde ir para ver los osos. Puedes ir al sitio más famoso, que es Blue Falls, y si no vas en la época que corresponde, pues no vas a ver más que los osos que son de la zona. Sin embargo, si haces coincidir en el momento adecuado, es una locura, es una concentración de osos de un nivel que ni te imaginas puedes tener hasta 20, 25 osos, pues entre 50 metros a 2 metros de ti, sabes que Blue Falls es una plataforma y estás totalmente protegido, y es una locura, una locura, si coincides en el momento, si vas fuera de fechas, pues no es lo mismo. Hay sitios que hay varios remontes de salmón y en otros que solamente hay uno. Lo importante es, sobre todo, ir al principio cuando remontan los salmones, que es cuando más activos están los osos. Al principio no desaprovechan ninguna oportunidad y están muy activas a medida, que van alimentándose y atiborrándose, van siendo más selectivos y más sedentarios. Por eso la experiencia que hemos adquirido a lo largo de estos años nos ha permitido seleccionar bien las empresas y los sitios. Es Néstor tal la abundancia de salmones en Alaska, que realmente hay una industria comercial de redes, nada de pescar con caña, de redes que se extienden por muchísimas millas náuticas a lo largo de toda Alaska y que capturan centenares de miles de toneladas de pescado. Incluso se permite la pesca individual con grandes redes. O sea que, vamos, es inimaginable. En algún momento me imagino que esa abundancia empezará a decaer porque del salmón se nutren las orcas, se nutren leones marinos, se nutren diversas especies de tiburones y se nutre todo el ecosistema de Alaska. Sería una verdadera pérdida que empezasen a decaer las poblaciones de las diferentes escrituras en Alaska. Bueno, ahí decirte que los responsables de pesca, el Estado lo que hace es un estudio anual para valorar la cantidad de salmones que están remontando de forma que sea sostenible. Como bien dices, en Alaska está la pesca comercial. De hecho, no hay ninguna piscifactoría, también por motivos que consideran que puede ser peligroso para transmisión de enfermedades. Y lo que se pretende es mantener una pesca sostenible que varía entre 2 a 8 millones de salmones que suelen pescar en mar abierto, garantizando que por lo menos 3 millones remonten los salmones, que sería la población sostenible. Bueno, y además de, aparte de, vamos, partimos del hecho de que todo empieza con los salmones y tenemos salmones y vamos a ver, vemos los osos que van a cazar estos salmones al remonte. ¿Qué más fauna, o sea, qué más animalaje nos encontramos en estos viajes que realiza Alaska? Bueno, como has dicho, los osos yo diría que es la actividad principal y que le dedicamos dos días y que además requiere una infraestructura, necesitas avionetas y necesitas una programación. Pero aparte de los osos, evidentemente tenemos otros dos destinos muy importantes dentro del viaje. Uno sería el Parque Nacional de Denali y el otro sería los fierros de Kenai. Si hablamos de Denali, pues bueno, es un destino obligado dentro de Alaska, un parque nacional muy conocido, que sobre todo, pues digamos, ya no es solo la fauna que puedes encontrarte allí, sino los paisajes. Entonces, piensa que Denali está dentro de la cordillera de Alaska y precisamente ahí está el pico más alto de Norteamérica. El antiguo llamado McKinley, que desde el 2016 volvió a recuperar su nombre nativo. Es una montaña, una torre espectacular de 6.190 metros y que, bueno, es uno de los atractivos para poder ir a ver. En el parque de Denali, quizá los flotronistas más importantes en cuanto a fauna es el alce, el gigante, el alce gigante de Alaska. De hecho, es el alce más grande que se puede encontrar a nivel mundial. Podemos ver osos, que vendría a ser el oso equivalente al nuestro. Es un oso donde allí los recursos son mucho más complejos, necesitan más espacio, pero diría que no es el sitio más adecuado si luego vamos a ir a ver el oso en los ríos. El avistamiento de osos en un día puede ser de 6, 8, no mucho más, pero bueno, nos deja ser atractivo, sobre todo por el paisaje que podemos encontrar. Otro protagonista importante es el caribú. El caribú es una de las especies más importantes de Alaska. Venza que es uno de los animales migrantes que hace, bueno, diríamos que es una de las migraciones más épicas que hay en la fauna terrestre. Recorren hasta 2.000 kilómetros hacia el Ártico para alimentarse y reproducirse. Sin embargo, en Denali sigue habiendo una población estable a lo largo de todo el año que podemos ver fácilmente en todo el recorrido. Podemos ver linces. Bueno, linces, a pesar de ser una población muy considerable, la que hay en Denali, es muy difícil de ver. Muy difícil de ver, sobre todo, pues porque por la vegetación. La vegetación, además de encontrarse en zona de bosque o de matorral, son matorrales altos y como no los veas en un cruce de carretera o de río, es realmente difícil. Yo personalmente, habiendo ido más de 15 veces, lo he visto en tres ocasiones y con poca luz. Bueno, además de todo esto, pues hay una población muy importante de Águila Real y bueno, no se nos olviden los lobos, pero que si los hemos hecho en diferentes ocasiones, bastante bien. Nos preguntan aquí en el chat si combinamos osos grizzly con polares, si es posible la visita de Nali más allá del bus turístico y si hay posibilidades de buena observación de lobo. Bueno, mira, con respecto al lobo, decirte que en los últimos años ha disminuido mucho la población. La población de lobo en Denali se cifra ahora mismo no más allá de 60 endibus. El motivo es sobre todo por la caza. En Alaska se puede cazar en muchos sitios y en concreto en el parque de Nali lo que están haciendo es que les esperan en las fronteras del parque y los están matando. Ahora mismo hay unos 60 únicamente y no es fácil verlo. No es fácil verlo y normalmente se ven individuos solitarios que más que nada hacen presas, cazan presas pequeñas como liebres o ardillas árticas. Pero no es de los sitios que más fácil se pueda ver el lobo. La posibilidad, Iñaki, lo de la posibilidad de ver más allá en el parque de Denali más allá del bus turístico, esa la tendréis que responder vosotros. Es fácil de responder. Sí, mira. A ver, Denali pues tiene unas restricciones y es cierto que para poder acceder al parque nacional hay un control en la entrada que solo se puede acceder a través del transporte del parque, que son autobuses, autobuses típicos de estos escolares propulsados por gas, pero es la única forma para poder acceder. Tan solo hay cinco días al final de la temporada que se permite la entrada de vehículos privados y además por sorteo. Esta restricción, para bien o para mal, tiene, pues por decirte, el inconveniente que estás obligado a ir en bus, pero por otra parte el parque potencia la actividad de los visitantes. Tú puedes acceder pues en cualquier actividad de montaña andando, haciendo senderismo, incluso acampando si tú dices dónde vas a estar, pero no puedes ir si no es con ese transporte. Entonces, lo que hacemos normalmente con nuestros grupos, como estamos dos días completos dentro del parque, por lo menos uno de ellos, pues hay una línea de buses que te permite parar donde tú quieras y luego recuperar otro de esa línea bus para la vuelta. hacer excursiones donde buscar la fauna que pretendas. Por ejemplo, el carnero de Dal, que es otro de los animales importantes del Parque Nacional de Benali, no hay otra manera que subir andando porque es un ungulado que se encuentra en las zonas altas. Si no haces una excursión hacia ellos es imposible tenerlos cerca. Por tanto, tiene su parte negativa pues porque estás obligado a coger el bus, pero por otra parte también aseguras una tranquilidad en el parque. No quiero ni imaginarme pues como sucede por ejemplo en Yellowstone en verano donde todo el mundo circula con su coche y cuando hay un encuentro de cualquier especie pues hay una aglomeración y es imposible hacer nada. Por parte del bus pues bueno, siempre va a parar siempre que tú le digas y siempre que haya un acercamiento de cualquier de las especies que ahí podemos encontrar. Y luego pues tienes la opción de pararte y caminar. Denali es un paisaje tremendo, es una zona de tundra con tundra alpina y en donde ves unos valles, cruces de valles glaciar, crestas que se entrecruzan y con el imponente Denali al final del trayecto. Es un parque grande, son 24.000 kilómetros cuadrados. Es el tercer más grande de Alaska y creo que el 18 del mundo. O sea, es bastante grande, va a hacer recorridos en bus que casi puede llegar hasta las 90 millas que son 150 kilómetros y donde vas a pasar todo tipo de paisajes en un principio es la zona de taiga que es donde vas a encontrar los alces y vas remontando hacia la tundra luego ladeando hasta que llegas a zonas más altas y luego es imponente de verdad que el pico Denali que es difícil de ver tengo que decirte que la media de posibilidad de ver el pico completo es tan solo de dos días al mes con eso te digo poder verlo es realmente difícil pero es imponente porque tienes montañas en todo el trayecto que no superan los 2.000 metros y de repente tienes un 6.000 metros totalmente con glaciar y ya no te quiero ni contar cómo es en otoño o sea Denali es bonito y de hecho el barque está abierto todo el invierno o sea todo el año en verano es bonito pero es que en otoño cuando hablo de otoño el otoño de Denali es a finales de agosto primero de septiembre ya es espectacular los rojos intensos que adquiere la tundra con el contraste de las montañas ya nevadas es impresionante una historia común de toda la gente que ha venido de Alaska que ha viajado muchas veces por su cuenta en la que nos dicen que la fauna no es tan sencilla de ver tan accesible como ellos imaginaban realmente no es fácil y realmente lo que muchas veces tratamos de poner valor en estos viajes es que la experiencia tuya durante tantos años al final es lo que muchas veces nos lleva a los animales las águilas calvas por ejemplo que puedes hablar un poco tienen en función de la época en la que vayas tienen unos comportamientos absolutamente diferentes y en unos momentos se las encuentra muy fácil en unos sitios y en otros momentos hay que buscarlas en lugares apartados cerca de las zonas de minificación explica un poco eso Sí, bueno mira con respecto a las águilas que yo personalmente lo que son rapaces me encanta y el águila calva en concreto pues es fascinante y muy bonita de ver en invierno el invierno de Alaska es muy duro y hibernan en sitios sitios de la costa donde hay concentraciones muy importantes como no es el caso no vamos en invierno en verano lógicamente las águilas se reparten en sus territorios a lo largo de toda la costa ríos y lagos el salmón vuelve a ser el digamos el que marca hacia donde van las águilas pero a través de estos últimos años hemos podido conocer de sitios donde sigue habiendo concentraciones incluso en verano conocemos un sitio en concreto en Kenai donde hay pesca deportiva bueno allí también aparte del salmón pescan otro tipo de especies como el Hollywood que es el fletán como se dice en español y bueno tiran los restos una vez procesado el pescado en las orillas que luego las mareas lo remueven y ahí se concentran hasta he visto hasta 100 águilas en menos de un kilómetro claro esta concentración de águilas de siempre que no ha llegado el salmón por lo menos en esa zona y durante un mes en este sitio es impresionante solo hay que ir cuando las mareas están bajas también al amanecer y al atardecer y aparte de este sitio conocemos ya otros lugares donde podemos verlas con cierta facilidad además de zonas de nidificación yo conozco parejas en diferentes sitios donde cada año compruebo y puedo verlas por lo tanto el águila calva en concreto es bastante fácil de ver en toda la zona costera no en la zona interior pero en la mayoría en toda la zona costa en realidad hay parejas territoriales y ya cuando aparecen los salmones cuando vas en la zona de costa donde desembocan estos ríos pues también hay concentración es muy importante saber esos sitios donde están y tener muy en cuenta el tema de las mareas que es cuando aprovechan las águilas a bajar no solo a pescar salmones que pueden quedar casi descubiertos por la poca agua que tienen esos ríos sino que incluso he llegado a ver pescando el pulpo gigante hay un pulpo en Alaska que es muy grande y hasta he visto peleándose con un pulpo que por cierto no consiguió cazar pero vamos que águilas en concreto es otras especies que están más que aseguradas y que conocemos muchos sitios como he dicho antes aparte de los parques nacionales Alaska en todo su conjunto pues tiene muchas posibilidades de ver fauna el tema de los castores por ejemplo conocemos lugares idílicos donde incluso ya hemos llegado a dormir al lado porque se puede y tener los castores a escasos metros haciendo sus aportaciones a la madriguera o arreglando su embalse bueno y hay multitud de lagunas en los recorridos que hacemos donde puedes ver colimbos pues ver cienes trompetales en fin yo creo que hay muchas posibilidades aparte de ir a los sitios que tenemos contratados donde están más que garantizado la observación de las especies hay una de las cuestiones que habitualmente más peros con los demás peros tienen los clientes no tienen que dar muchas vueltas en ocasiones para contratar el viaje que es el uso de la motorhome las motorhome en Alaska son pues bueno son caravanas de un tamaño pues considerable a veces con incluso siete o ocho zonas para dormir digamos que es una pequeña vivienda pero claro existe una convivencia entre esa vivienda y eso es a veces lo que puede retraer un poco más a la gente sin embargo sin embargo como va a explicar Javi son muy necesarias si en ese espacio de tiempo que estamos en Alaska queremos aprovechar las opciones al máximo y además son económicas los hoteles ahí son realmente caros están muy lejos en ocasiones de los puntos de observación y con estas motorhomes pues realmente muchas veces pernoctamos pues muy cerquita de donde donde tenemos que estar a la mañana a la siguiente a la siguiente hora Sí bueno tú lo has dicho la oferta hotelera en Alaska es pequeña y cara y mala por tanto es una opción que creo que no es conveniente sobre todo en un sitio como es en Alaska donde más del 80% de la gente que acude lo hace en motorhome es una es una una filosofía una forma de vida que nosotros lo hacemos para estos viajes y que realmente es muy provechoso en Alaska tiene mucha cultura de motorhome de hecho a los sitios importantes que acudimos tanto de Nali como Homer o cuando vamos a los fiordos en Seawar Seawar es increíble o sea es que casi no hay hoteles y está toda la costa habilitada para el uso de motorhome por otra parte lo que hacemos es aprovechar el tiempo al máximo ya no son las actividades que tenemos previstas sino que el resto del tiempo lo utilizamos para movernos y es como llevar la casa encima además decirte que aprovechamos el poder dormir delante de Engolacear una costa espectacular al lado de una castorera por decirte es una forma de aprovechar mucho más el sitio y el tiempo luego claro es evidente que la convivencia a pesar de que los motorhome que utilizamos son 11 metros de motorhome con la posibilidad de ampliar lateralmente un metro por cada lado pues no deja de ser un espacio reducido pero bueno yo creo que al final no deja de ser una experiencia los que vienen muchos se quieren involucrar para aprender de cómo es el uso de una motorhome y lo que implica como para poder tener la experiencia de cara a futuros viajes bueno yo sinceramente para mí Alaska ha de ser con motorhome ha de ser pues por el provecho que supone tener la la posibilidad de de poder dormir en cualquier sitio estamos hablando en una tierra donde está poco poco habitada y donde hay muchos espacios para poder dormir tranquilo y en un escenario tremendo o sea es que no tiene precio el levantarte y verme los coyotes que están al lado tuyo o un castor o una ciénaga donde puede aparecerte un alce en fin bueno tiene sus desventajas pero creo que vale la pena al final si veis las fotos que estamos pasando por detrás todas estas fotos se hacen en los viajes es muy complicado encontrar viajes únicamente quizás se le ocurre los viajes a nivel de San París en África y cosas así donde te puedas volver con un paquete de fotografías tan completo y de tanta calidad como lo que se hace en Alaska pero vuelvo a repetir que hay que saber muy bien dónde hay que ir hay que conocer muy bien a las empresas que te dan los servicios buenos hay empresas que son muy comerciales para el típico cliente americano que te deja los osos lejos te deja unos prismáticos hay otras empresas que están muy especializadas que hacen exactamente lo que tú quieres lo que tú necesitas incluso no saben exactamente dónde van a ir salen con los hidraviones pasan por encima de muchos ríos y deciden sobre la marcha dónde bajan al final trabajamos con empresas desde hace muchos años que sabemos lo que queremos y el hecho de llegar a un río y sentarte en la orilla del río y estar a 20 o 25 metros de unos osos 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 si estás ahí con ellos es una experiencia que es difícilmente olvidable difícilmente olvidable están pasando ahora unas fotografías pasaron hace un momento unas fotografías por detrás que nos vienen muy a propósito para continuar hablando porque no hemos tocado el tema de las ballenas y he visto unos saltos de ballena que acaban de pasar justo detrás de vuestras cabezas y la mía que están pasando las fotos en carrusel acabo de ver unas ballenas que me he quedado embobado Mira, esto corresponde al Parque Nacional de los Fiordos de Kenai y allí pues bueno es otro de los destinos que tenemos dentro de los viajes programados ahí pues le dedicamos tres días uno de ellos a la navegación dentro de los fiordos de Retroretion Bay bueno como decía Aña aquí hace un momento pues ahí lo normal es que contrates el servicio de uno de los catamaranes o barcos grandes donde caben pues te diría que más de 300 personas el precio es un poco más económico pero el resultado con respecto a la forma que lo hacemos desde World Watching no tiene nada que ver nosotros desde el principio hemos contratado una nueva navegación de 14 15 plazas el único inconveniente si quieres es que va más despacio en los en los trayectos donde mientras se va desplazando pero en realidad la calidad de la navegación es tremenda un barco pequeño te permite adentrarte en zonas donde un barco grande es imposible las zonas de nidificación de aves marinas incluso en zonas de orcas y luego cuando hay un avistamiento un barco grande pues imagínate todos salen a ver a fotografiar y es imposible o sea hay personas del barco dedicadas exclusivamente a poner el orden y cuando te ven con una cámara grande es que ni siquiera a veces puedes hacer fotos por eso el tener un barco como el que llevamos nosotros pequeños te da muchísimas opciones bueno con respecto a la observación de ballenas pues es un sitio increíble piensa que los fiordos de Kenai pues es un entorno precioso tremendo en cuanto al paisaje desde las costas salen las montañas verticales hacia arriba con mucha vegetación bosques de coníferas y tundra en la zona alta y ahí pues vas a poder ver muchísima biodiversidad tanto de aves como de cetáceos las ballenas es bueno está garantizado lo que son las yubartas un sitio donde hay mucha concentración de yubartas y bueno lo normal es ver varios individuos incluso hasta 8 en un mismo día las fotos que has visto de los altos pues bueno decirte que no es lo más lo más normal lo más normal es poder hacer fotos de la cola cuando se sumergen en gran profundidad pero bueno también yo por mi parte en los viajes que hemos hecho ha habido bastantes ocasiones que hemos podido disfrutar de esos saltos impresionantes de una yubarta de 40 toneladas que incluso en alguna vez te diría que no se ha saltificado el agua luego por otra parte están las orcas las orcas ya es más difícil de ver pero bueno también te diría que es un porcentaje considerable las veces que podemos verlas patrullando por las costas y bueno es otro animal espectacular de ver en ocasiones hemos visto rorcuales y otros cetáceos pero bueno unas marsopas pequeñas ¿verdad Javi? que son sí, sí marsopas que bueno tienen se pueden confundir con una orca porque tienen la misma disposición de colores blanco y negro les gusta navegar al lado del barco y realmente son muy bonitas en cuanto a aves ahí pues vas a ver muchas vas a ver empezando por las águilas calvas que te las vas a encontrar en la propia en el propio puerto y a lo largo del recorrido y en ocasiones puedes ver como colgadas desde una de las árboles se despliega para cazar para pescar cerca de ti bueno multitud de llaves están los famosos fraldecillos hay tres especies ahí por cierto sí hay bueno yo creía que había dos igual creo que son tres lo que pasa es que las dos son las más comunes el copetudo y el corniculado el corniculado sí bueno en cuanto a fraldecillos pues vas a ver muchos durante todo el recorrido y también el barco se suele acercar a la zona de nificación no se van a poder hacer fotos como lo haríamos en otros sitios de Europa pues porque no accedes a tierra son dos variedades es Javi ¿no? sí sí y por eso te digo que yo tenía entendida que son el copetudo y el corniculado el copetudo tiene unos mechones hacia atrás es muy gracioso no sé si habéis visto en la proyección de fotos porque se pueden ver y bueno en cuanto a fraldecillos vamos a ver muchos luego están los cormoranes ahí es el cormorán carirrojo que este solo es endémico de la zona araos ya había otras a miles de todas las especies y bueno pues es una zona es un recorrido que hacemos a lo largo de ocho horas desde el principio de la mañana y llegamos prácticamente a la tarde y que salvo tengas la mala suerte que no es tampoco raro tener un día lluvioso y con mar picado se disfruta mucho se disfruta mucho luego tienes otra de los alicientes de los recorridos es de acceder a los glaciares que desembocan que desembocan al Pacífico en este caso pues bueno solemos acercarnos con el barco hasta muy cerca del glaciar donde se espera al barco para que haya la posibilidad de que haya algún desplome de los grandes bloques de hielo y te digo que es espectacular y es solo el sonido constante del crujido del hielo el glaciar está siempre en movimiento y en ocasiones caen bloques de hielo muy grandes tan grandes que bueno producen olas se forman pequeñas islas de hielo que aprovechan las focas para para sentar para digamos descansar lo de los glaciares también es un atractivo y es digno de ver o sea los glaciares vivos que todavía accedan al mar a nivel del mar es impresionante pero una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es el crujido del hielo es un constante crujido bueno los glaciares de verdad que es muy bonito también las nutrias marinas verdad de la zona que está en zonas muchas veces bastante accesibles cerca de los puertos la nutria marina es otro animal muy interesante para fotografiar de esa zona si las nutrias marinas pues bueno suelen estar zonas cerca de la costa y que lo vamos a ver no solo en Seaguar sino en otros lugares de costa que accedemos durante el viaje y luego también conocemos sitios donde las las nutrias se protegen sobre todo para descansar al final del día donde no hay olas y podemos acceder pues te diría a cuatro metros en ocasiones y ves como como cazan todo tipo de moluscos cangrejos peces y son muy divertidas y bonitas bueno se sumergen cogen el el cangrejo van comiendo todos los restos se quedan en el pecho y van dando vueltas que el motivo es para limpiarse ese comien que sepas que el que las nutrias fueron el el motivo de los primeros asentamientos de población en Alaska por parte de los rusos fue el motivo realmente para para los primeros asentamientos en búsqueda de su piel se equivocaron luego al venderla no la piel muy barata lo vendieron por 7 7 millones de euros bueno hemos hecho un repaso un poquitito por por el bicherío que vemos por la fauna que hay los paisajes hemos hablado de glaciares para ti que es que es lo que más te gusta de todas las cosas que o sea de todo el abanico de situaciones fotográficas de las que se puede disfrutar en Alaska a ti particularmente que es lo que más lo que más te agrada lo que más te gusta bueno como en el viaje realmente no solo para mí sino todos los que vienen en los grupos lo que realmente es espectacular es digamos las actividades del oso pardo porque viene a ser una aventura en todo su conjunto primero ya desde el momento que coges la avioneta y la avioneta pues te da acceso a a poder tener una visión aérea de todos los paisajes que se recorren hasta llegar a la zona de osos volamos alrededor de una hora hora y media de vuelo y sobrevolamos pues bueno toda la costa de la península de Alaska o de Kenai donde puedes ver empezando puedes ver ballenas desde el aire puedes ver las desembocaduras de los ríos que son realmente espectaculares y si no sé si has visto alguna foto donde hay meandros que son enormes algunos tan abstractos que se van retorciendo para buscar el curso del río sobrevolamos glaciares a baja altura en ocasiones sobrevolamos volcanes muchas veces el piloto incluso hace un 360 grados alrededor del volcán que sigue humeando piensa que la zona sur de la zona de la península de Alaska hay bastantes volcanes muchos de ellos con glaciar lo que realmente es algo excepcional luego sobrevolamos zonas de círculos lacustres espectaculares de cientos de lagos todos juntos luego poder sobrevolar por encima de los ríos oseros donde desde el aire puedes ver los bancos de salmones y si son rojos pues ya ni te cuento el espectáculo que supone y luego ya pues el propio amerizaje en los lagos todo en sí es una aventura cuando ya accedes al río de los osos que puedes caminar sobre la tundra pues son te diría que sobre un kilómetro no mucho más es espectacular andar sobre la tundra que es como como si fuera una alfombra de musgo y que es acolchada que es que increíble la gusto solo andar y ver como como los osos al mismo tiempo que vas accediendo hacia el río los vas viendo ves madres con sus crías las porque sabes que los osos acuden al río pero una vez que están hartos van a descansar o a comer pasto o cuando es una hembra con crías pues es el momento de poder amamantar a sus crías y una vez en el río pues ya es impresionante o sea lo que hacemos es en primer lugar estar a una distancia prudente y luego pues nos acercamos a la propia orilla del río de forma segura la forma más segura de estar todos juntos y la vez que estamos en la orilla los osos van patrullando van de arriba a abajo y hay momentos que te encuentras con hasta 15 osos que en ocasiones te diría y ahora no es por pecar de imprudente porque vamos con guías de la zona que saben lo que hacen pasan delante nuestro a menos de 10 metros la gente pues cuando dices que van a estar totalmente expuesto y al descubierto tienen miedo pero te aseguro que no pasa más que un minuto estando en el sitio que no lo tienen se olvidan y es cierto que los osos hay tanta abundancia que es que ni te miran ni te miran y entonces vives situaciones realmente de bueno los osos tienen muchas técnicas de poder pescar los salmones los hay que aprovechan si hubiera una cascada evidentemente que no hay muchas aunque en la foto típica de Alaska es la cascada pues hay osos que se ponen en la zona alta esperando a que salten los salmones con la boca abierta los hay que se quedan por debajo simplemente con el tacto de sus garras sus patas y el sentir el contacto con el salmón chafarlos en ríos donde el caudal es pequeño pues es muy típico ver como corren detrás de ellos hasta que se lanzan encima los hay que se esconden detrás del matorral casi te diría a un metro esperando a que se posen los salmones a la distancia que ellos consideran como para tirarse y cogerlos bueno es un espectáculo que solo se puede vivir en Alaska también en Kancharka Rusia pero poco más como experiencia eso es lo máximo que yo creo que se puede no es poca no pero bueno hay que decir Néstor que nosotros hay ríos que tampoco puedes decir cuáles son que con el paso del tiempo nos han enamorado y al final hay ríos que no va a penar gente que nosotros insistimos a las empresas de hidroaviones que por favor nos lleven allí en determinadas épocas del año que sabemos que es lo más entonces hay veces que vas a ríos que prácticamente estás tú esa temporada que te gustan y que te inspiran y que para nosotros son lo máximo y eso que hemos probado muchos lugares tanto en Lake Clark como en Karmai hay infinidad de rincones y sitios especiales pues en determinadas épocas del año conocemos que son una barbaridad en los viajes más más al final del verano más pegados ya ha entrado el otoño me he fijado en alguna de las fotos que hemos pasado que también es muy buena zona que habéis visto auroras sí mira yo aparte de los osos que es la mejor época es es agosto decirte que yo si tuviera que ir como persona bueno pues si tuviera que ir como única vez sabiendo lo que sé Alaska iría a finales de agosto primeros de septiembre bueno durante los meses de julio y agosto casi no hay oscuridad pero bueno digamos la época de bonanza en Alaska son tres meses cuatro digamos que Alaska tiene diez dicen ellos diez meses de invierno y diez minutos de verano primavera verano otoño se concentra en prácticamente tres cuatro meses el día reduce en ocho minutos cada día hay ocho minutos menos de luz con lo cual a finales de agosto ya nos encontramos en un horario parecido al que tenemos en España y ya es momento de ver auroras las auroras que tú has visto ahí es a finales es en septiembre principios de septiembre por tanto es una época muy completa de Nali es espectacular en septiembre ya no sólo en los rojos que tiene toda la tundra sino en la periferia del parque nacional hay bosques de álamos amarillos intensos que ni te imaginas porque es que son montañas y montañas cubiertas completamente de un manto amarillo del álamo yendo hacia Facebank que es increíble osos en septiembre también hay lo que decía Iñaki sabemos de sitios que podemos tener colores de otoño en los bosques que tenemos alrededor y salmones que hay remontes en el mes de septiembre ahí pues en lugar de ser un río es un lago accedemos con una lancha motor y es otro de los sitios también espectaculares y paisajes para ti Néstor que te gustan tanto si se me está no se ve aquí pero ya sólo de escucharte estoy voy a poner aquí el recogedor de babas luego decirte que bueno por ejemplo hay una foto allí que es de Nali nevado con su reflejo en el agua bueno yo creo que a veces las mejores fotos las hacen los propios los locales porque siempre porque hay que estar allí pero esa foto en concreto ya como anécdota te diría que yo cuando hice esa foto antes había pasado por lo menos 40 veces en los diferentes viajes y ni siquiera hubiera sospechado que ahí estaba el de Nali ¿por qué? porque siempre o casi siempre está nublado sin embargo ese día que precisamente habíamos dormido al lado de una castorera y que había amanecido con una niebla que luego se disolvió y quedó en un día espectacular de vuelta hacia hacia el sur cuando íbamos hacia Anchorage de repente digo ahí va pero si está el de Nali y encima en una laguna a primera hora de la mañana sin viento que sabes que en cuanto sale el sol se crea actividad térmica se promueve el agua y no es posible hacer esa foto bueno Alaska es un sitio increíble increíble yo le tengo en agenda lo que pasa que lo que no tengo es tiempo yo personalmente es uno de los sitios que tengo como de esos sitios que quedan ya pocos en el mundo que puedas visitarlo a nivel de paisaje me refiero y puedas estar fotografiando sin multitudes sin gente sin aglomeraciones y disfrutando un poco de los amaneceres en silencio y esas cosas que es principalmente lo que a mi más me gusta es uno de los de los lugares que tengo apuntados pero lo que no tenemos es ahora tiempo y espera ver ahora cuando podemos viajar como y de que manera pero bueno si que si que viendo todo este trabajo tuyo que nos traes pues hombre le entran a uno si cabe aún más ganas de plantearse un Alaska tenemos a un montón de gente Néstor de los viajeros si lo he estado leyendo se lo podemos contar ahora alguna pregunta también que hay por ahí yo creo que podemos pasar porque nos quedan dos minutos mira básicamente lo que ha habido en el chat son pues bueno de gente Yago Katia Luis Miguel Prieto y gente bueno que son todos Adela Blasco Adela Blasco eso es gente que ha viajado contigo y todos pues bueno están comentando lo bien que el buen hacer que tienes y lo bien que eso lo han pasado y lo que han disfrutado en el viaje y las buenas fotos que han vivido entonces bueno muchas veces la manera de hablar de un trabajo es ver el resultado el resultado fotográfico y el resultado de la satisfacción de tus viajeros es lo que habla por sí solo ¿no? John Mecal de Vila Rogelio bueno un montón de ellos nos preguntaba por aquí Cristo hace un momentito lo complicado que era ver fauna en Denali que había escuchado que era muy difícil que era complicado bueno que el bus es incómodo decía comentaba que el bus es incómodo no sé si les podemos les podemos contestar a esto una pregunta más allá para evitar bueno pues por ejemplo en Denali yo creo que Denali una de las especies más interesantes de poder ver es el alce el alce precisamente donde mejor y más se puede ver es en la zona libre es en desde que entras en el parque hay unos 8 kilómetros hasta la puerta de control y es precisamente esa zona de taiga y taiga y tundra mixta donde se puede ver más fácilmente cada año en cada grupo hemos garantizado poder verlo y además con observaciones de mucha calidad claro requiere saber dónde encontrarlos mucha paciencia y bueno dedicarle tiempo el alce aunque sabemos que hay una población de 2.000 alces en el parque nacional Denali lo que se refiere a los machos no es fácil pero nosotros te aseguro que hemos podido ver en todos los viajes que hemos organizado el carnero de Dal el carnero de Dal lo he dicho antes es otra especie muy bonita e importante y bueno la única fórmula es la de andar están repartidos por las montañas siempre vas a verlo desde la parte baja porque son blancos y la única forma es acceder andando y eso se puede hacer que vayas en coche particular o vayas en bus no vas a poder verlo si no vas andando entonces en este caso el carnero de Dal es otra especie que se puede garantizar si se quiere ir a buscarlo los osos pues bueno es como cada día es diferente hay veces que ves pocos y lejos y otras veces que están en la carretera o los tienes comiendo al lado del bus los lobos sí que ya he dicho antes que es una especie difícil pues porque hay una población bastante escasa pero se siguen viendo aunque es una de las especies complejas el lince muy difícil muy difícil por la vegetación y luego pues bueno puedes ver pequeñas pequeños mamíferos por ejemplo las ardillas árticas es muy fácil de ver aves tampoco es el sitio idóneo las águilas de Ales hay una muy buena población se ven pues a menudo bueno yo creo que el parque nacional de Nali hay que ir más de un día para poder comprobar su potencial lo mismo tienes un día que dices pues esto no vale la pena como el día siguiente puede ser espectacular viendo por ejemplo un oso alimentándose de una carroña del caribú porque los osos también patrullan mucho por los ríos y es habitual encontrar carroñas en la época de otoño donde es donde maduran los frutos de bosque pues es mucho más fácil ver osos y cerca de donde pasa el bus o sea en realidad de Nali pues lo que digo hay épocas más fáciles que otras y sin embargo no solo el parque nacional de Nali todo lo que es la periferia piensa que cuando viajamos lo hacemos durante kilómetros en toda la periferia podemos encontrar fácilmente alces nos hemos encontrado con oso negro bueno alasca yo creo que hay mucho potencial para poder verlo en cualquier sitio si quiero decir una cosa porque evidentemente los viajes alasca están en torno a 4.900 euros 4.800 algo así el tipo de viaje que hacemos nosotros prácticamente con los mismos vuelos con las mismas navegaciones con los mismos servicios no siempre desde el punto de vista con la calidad que lo hace Javi lo venden también algunas empresas americanas y los precios están como sabe Javi lo hemos mirado bastantes veces están por encima de los 10.000 dólares los 8 o 9 días es decir aunque evidentemente es dinero y más para nosotros con la situación en la que estamos tiene una calidad precio impresionante alasca a Estados Unidos en general se está poniendo imposible a nada ya no decimos nada pero siendo siendo evidentemente como son caros los vuelos que un vuelo un día simplemente te puede andar con los 900 dólares el precio total del viaje para lo que se hace y el servicio que se hace es prácticamente mitad de precio que si se contrata directamente con empresas americanas que te organizan el viaje porque realmente es abrumadoramente caro así que deciros que en cuanto a calidad precio la gente que va y que está ahí creo que lo sabe gente como Josep Antón que también se ha apuntado se ha rotado por ahí como Iago al final es un esfuerzo pero no es una bueno chicos son las 8 en punto hora Zulú toca despedirse toca ir al balcón aplaudir y toca dejar descansar a Javi que le hemos tenido aquí liado una hora el vídeo va a estar disponible en el canal de Facebook en Facebook y en Youtube y os pasaré el link también del viaje el que quiera tener más información y nada emplazarte Javi que a ver si quieres participar hablaremos otro día a ver si hablamos de algo tan dispar como puede ser el tema del urogallo ya nos concentraremos con Iñaki y nada más y daros las gracias a los dos pues por haber pasado aquí hoy otro día y otra hora divertida hablando de fotografía gracias Néstor y un abrazo Iñaki un abrazo Javi mañana pondremos las charlas posiblemente de la próxima semana ¿de acuerdo? algunas seguiremos haciendo venga vale perfecto venga chicos hasta luego bueno